Es inaceptable. ¿Y que no venda eso a los peruanos? No, a usted no le falta el respeto a los peruanos. Está hablando aquí la autoridad, el alcalde de este distrito. Yo le agradezco al comandante que ha hecho esta labor. Muy bien, comandante Azamora. A mí como alcalde lo que me queda es exhortar a estos jóvenes. Le están faltando el respeto al distrito de San Juan de Lurigancho. Dos millones y medio de jóvenes de mi país no tienen trabajo. ¿Cómo vienen ustedes a divertirse de esa manera tan inadecuada? Que caiga todo el peso de la ley sobre estas personas. La Policía Nacional del Perú gasta mucho dinero, muchas horas de madrugada. Mi municipio también gasta recursos en controlar la delincuencia y los excesos de extranjeros como ustedes que cometen estos errores. Esta es la última exhortación que les hago. Que les caiga todo el peso de la ley. Reitero, si no les gusta disciplinarse, ustedes le pueden fallar a su país, pero al Perú no le fallan. No lo voy a aceptar como alcalde. Aquí en San Juan de Lurigancho no hay lugar para delincuentes y drogadictos, para gente que baila hasta las 10 de la mañana perturbando a los vecinos. Eso no lo vamos a aceptar. Y asumirán su responsabilidad. En este momento se va a soldar y se va a poner un muro en esta puerta. No los quiero volver a ver nunca más por acá. He hablado claro como alcalde. Estamos transmitiendo en directo la presencia del alcalde. Felicita a la Policía Nacional de Perú. Está en compañía del comandante Jesús Alzamora en esta transmisión en directo que hacemos para San Juan de Lurigancho TV. Una invocación, el respeto también al distrito. Es lo que hizo el alcalde dirigiéndose justamente a las mujeres que están aquí en este momento. Van a ser trasladados ahora sí ya hacia el camión para ser llevados a la comisaría de Zarate. Transmisión en directo van a ser trasladados ahora sí. con las mujeres. Bien, vamos a nuevamente a contar cuántas mujeres había en este lugar. Transmisión en directo para San Juan de Lurigancho TV. Bueno, siempre cuidándonos de que no traten de no quitarnos el celular. Un poco agresiva la venezolana. Un poquito agresiva la venezolana. Transmisión en directo para San Juan de Lurigancho TV. Se cubre en el rostro al momento de salir. Guarda con el celular. ¡Espacio! 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 Bien, todas esas mujeres van a ser trasladadas a la comisaría de Zarate. ¡Cuidamos la cámara! ¡Veintisiete mujeres venezolanas! Esta es media sazonada. ¿Estás acá? 30 venezolanas. Vamos a escuchar Seguramente ya el alcalde Dará algunas declaraciones a los medios de comunicación ¡Aquí está de violencia! ¡Aquí está! ¡Aquí está de violencia! ¡Aquí está de violencia! ¡Alcalde! ¡Alcalde! Allá va a declarar? Allá va a declarar? Bueno, van a colocar un muro de concreto en este momento Transmisión en directo para San Juan de Luriancho TV Luisito Abanto Sara García Buen golpe, dice PPB, lo que están viendo ahorita es un muro de concreto que van a colocar justamente en la puerta de este local Vamos a cerrar todos Señor alcalde, que es lo que ha pasado el día de hoy? Bueno, hoy día se ha intervenido acá y se ha encontrado a un grupo de más o menos aproximadamente 80 jóvenes de nacionalidad extranjera 10 de la mañana bebiendo licor y consumiendo drogas perturbando la tranquilidad de los vecinos de esta calle 2 millones y medio de jóvenes del Perú no tienen trabajo hoy día muchos de los extranjeros le han quitado una oportunidad laboral a los jóvenes y no es posible que le falten el respeto a un país y a San Juan de Luriancho estos jóvenes altamente intoxicados salen acá a asaltar causan perjuicio, daño, muertes roban, arrastran a mis vecinas y a mis vecinos por un celular por las calles por una mochila a estudiantes hoy volvemos a rectificar lo que venimos haciendo desde que soy alcalde dando este tipo de operativos este antro se cierra hoy con un bloque no vamos a tolerar que queden notificados los extranjeros no vamos a tolerar a delincuentes a drogadictos porque a San Juan de Luriancho se le respeta no vamos a aceptar que en el nombre de que son refugiados políticos vienen a causar tremendo daño tremendo impacto a la seguridad ciudadana de San Juan de Luriancho hoy en la clausura definitiva les he advertido, los he exhortado si no respetan las normas de San Juan de Luriancho que se vayan del distrito porque vamos a ejercer el principio de autoridad porque a San Juan de Luriancho se le respeta acá la infracción lo señala nuestra ordenanza hoy hay una multa de 8.400 soles dos UIT porque este negocio no tiene licencia aquí en San Juan de Luriancho no hay licencia más allá de las horas normales del expendio de licor hasta las 2 de la mañana excepcionalmente, pero en esta zona hoy lo anuncio como alcalde va a ser intervenido todas las actividades y estos antros yo tengo que felicitar a nuestra policía nacional y en especial al comandante alzamora de 105 de San Juan de Luriancho es un gran oficial que trabaja mucho y se ha comprado el pleito contra la delincuencia yo le agradezco al comandante alzamora por este exitoso operativo que es el primero en esta cuadra a cualquier hora dentro de las 24 horas durante los 7 días de la semana el gran comandante alzamora apoyado por el alcalde de San Juan de Luriancho vamos a intervenir en todo lugar donde haya prosti bares, donde haya actividades ilegales como es posible 10 y media de la mañana de hoy lunes esta gente bebiendo drogándose causando alteración del orden público acá no tenemos ese tipo de conductas la rechazamos era un prosti bar expiendido de drogas arriba están las muestras la policía tiene detalles se han encontrado elementos tóxicos para drogar a los ciudadanos que se quedan hasta altas horas de la noche de acá sale la delincuencia todos los detenidos eran de nacionalidad venezolana todos? casi todos el 90% son venezolanos el 90% son señor alcalde buenos días se cumplió el clamor de la población que realmente estaba pidiendo que estos lugares sean intervenidos bueno quiero anunciar que llevan 71 prosti bares intervenidos durante estas intervenciones nocturnas quiero reconocer el esfuerzo del comandante alzamora del 105 que todas las madrugadas con los pocos recursos que cuenta este gran oficial que me acompaña ha estado apoyando al alcalde Álex González para enfrentar drogadictos delincuentes acá se ha encontrado a las 10 de la mañana ha sido la intervención mire usted 10 de la mañana de hoy día lunes nosotros el Perú es un país que ha recibido a perseguidos políticos se supone entre comillas a refugiados de la dictadura de Maduro pero no es cierto lo que ha venido es lumpen lo que ha venido es gente que consume drogas que bebe y se intoxica y sale a asaltar todo el Perú ha visto el descuartizamiento que ha habido en San Martín de Porres eso no va a pasar en San Juan del Urigancho no lo vamos a aceptar no lo vamos a aceptar pero aquí realmente como dice usted estamos transmitiendo en directo para San Juan del Urigancho TV y el alcalde Ale González está prestando de que la recibes a los medios de comunicación vamos a revisar todas las licencias que se han otorgado si algún empresario está pretendiendo engañar a la gestión cuando tiene una licencia para expendio de comida para bebidas y comienza a expender licor hasta las 10 de la mañana del otro día esas licencias no van a continuar van a ser revocadas porque el principio de autoridad se va a imponer cero tolerancia a este tipo de antros cero tolerancia Transmisión en directo para San Juan del Urigancho TV hace la pregunta el colega de un medio de comunicación sin duda, trabajar con la policía es una garantía porque ellos vienen haciendo intervenciones exitosas arriba hay droga se ha encontrado drogas lo que pasa que ha habido mucho desgobierno ha habido muchos años de abandono en los 8 meses que tengo de alcalde esta es la intervención número 71 hay cientos de lugares hay cientos de lugares donde se cometen este tipo de ilícitos que contravienen las normas municipales pero hoy que se reafirme el mensaje cero tolerancia a aquellos que aprovechan del emprendimiento para cometer estos actos al margen de la ley señor alcalde ¿qué llamado le hace usted al Poder Judicial? porque realmente ha habido ese esfuerzo de la policía preguntan sobre un llamado al Poder Judicial sé que está haciendo su trabajo el Ministerio Público y el Poder Judicial yo espero que ellos estén presentes también en los próximos operativos pero hoy tenemos a un oficial al Comandante Alzamora y su equipo del 105 de alto rendimiento y de compromiso con la lucha frontal contra la delincuencia lo que pasa que aquí consumen drogas consumen licor y salen y afectan a todos nuestros vecinos esta gente intoxicada ¿qué tipo de refugiado político bebe lunes a las 10 de la mañana y se droga lunes a las 10 de la mañana? se acabó si no respetan las ordenanzas de San Juan del Urigancho lo digo como alcalde váyanse de San Juan del Urigancho no queremos gente de mal vivir extranjera haciéndonos daño Alcalde, bueno a un llamado de repente un vecino o vecina puede también comunicarse con la municipalidad para que puedan, digamos, permitir en estos operativos sorpresa como este local, por ejemplo ¿pueden los vecinos también hacer un llamado? sin duda los vecinos tienen que tener claro el compromiso del alcalde y de mi gestión de enfrentar todos los actos que riñen contra la buena moral quisiera a través de esta entrevista darles el siguiente número 945 72 2569 repito 945 72 2569 2 millones y medio de jóvenes del Perú no tienen trabajo ¿cómo es posible que a estos extranjeros le hayamos dado una oportunidad y mire cómo le pagan al Perú y cómo le pagan a San Juan del Urigancho con drogas, intoxicados con alcohol y asaltando a San Juan del Urigancho se les respeta si no están de acuerdo les advierto a los extranjeros metidos en actos de delincuencia váyanse de San Juan del Urigancho van a proceder a colocar el muro para que no gracias, gracias ¿qué le parece a la gente un gesto, digamos, de reconocimiento por este operativo? yo le agradezco a los vecinos que se expresan y que les digo de nuevo llamen a su alcalde cuando hay este tipo de actividades vamos a colocar el muro, gracias van a proceder entonces a colocar el muro para que este local no funcione porque suelen darse de que de que logran justamente abrir la puerta pero en esta oportunidad van a colocar el muro de concreto vamos a ubicarnos en otro lugar a ver al perro vale van a colocar el muro de concreto un favor amigo Aparte de la clausura temporal, le van a colocar justamente este muro de concreto para el cierre definitivo. Hay una multa de más de 8.000 soles, de 8.000 soles que le va a aplicar la Municipalidad de San Juan del Uriancho por esta infracción. Vamos a ver. En la calle Huiracocha, si viene de Lima por la avenida Gran Chimú, en la cuadra 4 gira hacia la derecha, media cuadrita. Aquí nos encontramos donde la Municipalidad ha hecho justamente este operativo en la que ahora ya proceden a la clausura. Y también con la puesta de un muro de concreto a fin de no poderlas abrir, lógicamente. Más de 80 personas, más del 90% de venezolanos, entre hombres y mujeres, es los que estaban a esta hora de la mañana. Al 10 de Canto Grande, ahí hay un montón de cantinas. Bueno, las llamadas telefónicas son muy importantes. Al primero de Huáscar, dice Jenny Tapahuasco. Ya era hora, Vicente Palma, ya era hora y que vengan al 10 de Canto Grande. Jenny, sí pues. Carmen Rosa, en la cuadra 11, avenida Chimú, también hay bares y hostal. Hay un montón en San Juan del Uriancho. Hay varios locales que ejercen justamente este tipo de uso no autorizado, como en este caso aquí en el disco bar. Están tratando de ubicarlo en un lugar donde impida el ingreso a este local cuya multa oscila a más de 8.000 soles. Bueno, ya han colocado entonces el muro de concreto en la puerta principal de este local. Gracias. 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 Saludos a la distancia. Gracias. 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 Hace dos horas y media se ingresaron la policía y la municipalidad encontraron más de 80 venezolanos entre hombres y mujeres y encontraron lógicamente bebiendo licor a esta hora más de 8000 soles de multa. Gracias. Quedó despejado. Gracias. Quedó despejado. Gracias. Gracias.